y en condiciones de anunciar la reestructuración de la deuda con los bonistas con respecto al bocá de 650 millones de dólares. Fue muy arduo, de muchas negociaciones, de un trabajo previo de búsqueda de consenso para lograr la autorización ante la legislatura. A partir de ahí se comenzaron las negociaciones formales, que ustedes saben, una negociación muy difícil en cuanto a la rigidez de la estructura que tenía esta deuda y la garantía que tenía la provincia del Chubut, que muchos pensaban que era casi imposible. Pero gracias a la seriedad y a la transparencia que hemos demostrado como provincia en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones con los acreedores, priorizando justamente esto, la seriedad de la provincia, pudimos llegar a un acuerdo con el 91% de los acreedores. Estamos solucionando algo que viene hace muchísimo tiempo y lo he dicho también en varias ocasiones, que uno está aquí para hacerse responsable de ello y solucionar los problemas, no para echar culpas. Respecto al aguinaldo, vamos a estar el día martes anunciando el cronograma de pago de aguinaldos. Esto, lo que acabamos de lograr ahora, nos va a dar parte del oxígeno financiero y con la reducción del déficit que hemos anunciado y con el presupuesto y la creación de la agencia y la reforma del Código Tributario, nos va a dar el panorama alentador para lograr saldar nuestras deudas. Sin esto no lo podemos saldar, es prácticamente cumplimiento imposible lo que se firmó en su momento por las tasas de interés, por las obligaciones trimestrales que teníamos. Entonces, por eso digo, vamos a comenzar un 2021 muy bien, con la previsibilidad que ya hemos anunciado en el mes de octubre para noviembre y que vamos a seguir cumpliendo. Gracias. Gracias.